En extrañas circunstancias llegó a Tarapoto desde la región Amazonas una mujer identificada como Paula Heredia Benavides de 61 años de edad quien padece de discapacidad para poder comunicarse. La misma fue encontrada por el conductor de un trimóvil cuando deambulaba llorando por inmediaciones del terminal terrestre del distrito de Morales y la condujo hasta la base de seguridad ciudadana de la jurisdicción para ponerla a buen recaudo. Sofi Madeley Rengifo Rengifo, trabajadora de la oficina de serenazgo de la comuna moralina, indicó que presumen que al llegar al terminal de Morales con tres bolsas en las manos, al parecer conteniendo prendas de vestir, se perdió y entró en un aparente cuadro de desesperación. Hablamos de la oficina de seguridad ciudadana y serenazgo de la de Morales. Sí, efectivamente, cuando estamos aquí en la oficina, escuchamos que toman la puerta y era un joven motocarrista donde nos aduce que le encontró a la señora llorando en la calle por el terminal terrestre de Morales, lo cual él procedió a traerlo acá para poder hacer la difusión por diferentes medios para poder encontrar a su familia. Aparentemente la señora no vocaliza, parece que tiene alteraciones, pero estamos acá para hacer el llamado a la familia respectiva. La señora se llama, por los documentos que acabamos de encontrar en sus cosas personales, se llama Paula Heredia Benavides, dice que es del departamento de Amazonas, ¿no? Entonces eso, hacemos un llamado respectivo a la familia, a los amigos, hacer, compartir por diferentes medios y se puede encontrar pues a la familia porque está con sus cosas y la señora llegó llorando, ¿no? Un poco asustada, entonces nosotros le brindamos este, que pase y se pueda tranquilizar, le damos un vasito de agua para que se pueda tranquilizar. La funcionaria manifestó que la alimentarán a la ciudadana mientras los familiares puedan ubicarla. A quien la conozca pueden llamar al siguiente número de celular, 904-861-171. Lo que nos dijo el señor que lo trajo en motocarrisa, nos dijo que la encontró afuera del terminal terrestre Morales, ¿no? Él también no sabe exactamente de dónde viene, ¿no? Porque ella está con los sacos y los bolsos que al parecer en el interior tienen ropa, ¿no? Parece que tiene ropa, o sea, ahí todavía no nos hemos puesto a revisar, pero la señora no vocaliza bien, la hemos tratado de sacarle cómo se llama o de dónde viene, pero tal parece que no se entiende la señora. Ahora, el procedimiento es ustedes que tratar de ubicar a sus familiares, contactarse con ellos y que puedan venir a recogerla, ¿no? Exactamente. La vamos a atender acá en la central base de Serenazgo hasta que la familia se pueda contactarse y puedan llegar acá, ¿no? Vamos a ver acá con los compañeros para poder dar la asistencia de repente a su almuerzo o su cena hasta que la familia pueda llegar acá para que le pueda ya llevarla a su lugar de procedencia. Los familiares en casa nos están viendo, ¿a qué número pueden contactarse? ¿Cómo pueden, digamos, contactarse directamente? Nosotros podemos, tenemos un número de emergencia, ahorita les voy a dictar, es el 90-48-6171, 90-48-6171. Es el número de la central base del Serenazgo del Distrito de Morales. Al cierre de la información, se conoció que en las próximas horas, los familiares directos de la ciudadana llegarán a nuestra ciudad para recogerla y llevarla hasta su lugar de procedencia. ¡Gracias! 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 Gracias.